Es el 26 de julio del 2012, este es el video blog de Redditum con el patrocinio de Enfirme, Trading Center, un servicio de bolsa y renta, más beneficios en ingresarios.com y obviamente nuestro texto guía para entender este informe, ingresarios lo consiguen en librería Uniandes, en Bogotá, versión Amazon Kindle y en ingresarios.com. Comencemos el análisis, como siempre, viendo lo que hace el peso dólar, estos gráficos intradía, retroceso, zona de alto volumen a precio, rally, ahora estamos en resistencia, punto de control en el gráfico diario, así se ve ahora la gráfica diaria, semanal por encima de boxes, diaria por debajo del punto de control, parece que tiene intenciones de llevarse este pivot, si lo hace 809 resistencia y después iríamos al 23. Por el lado de los test, nuevos boxes, subasta de venta por el 679, cerramos debajo de ese nivel, el mercado se está poniendo quizás horizontal por estos niveles, después de un momento vertical y rápido, comenzará un movimiento horizontal y lento, si rompe el 79 iría al 84, 77 es el soporte, este es el IGBC que rompe, en el gráfico diario falla esta P, en resistencia, en la parte inferior del box, vamos a ver si absorbe esta zona alto volumen, estamos por fuera de boxes en el gráfico mensual, podríamos visitar este pivot adicionalmente, el call cap también, rompiendo la baja, debilitándose, este mínimo mayor parece que no va a funcionar, iríamos a buscar esta zona alto volumen a precio en el gráfico semanal. Algunas acciones interesantes, esta es la ordinaria de Bancolombia, aquí está la preferencial, este gap por fuera de boxes, anticipa un momento vertical y rápido, podríamos ir nuevamente a visitar esta pivot, ya estamos por debajo del punto de control en el gráfico semanal, 26,928 el siguiente nivel de soporte, en Biomax nada, este es Banco de Bogotá, bajo volumen hoy, no vale la pena analizarla tampoco, bueno, BBC sigue en soporte, si falla este nivel, si falla este nivel, iríamos a buscar el PIB anterior cerca de los 26, Semargos consolidando, algo de cansancio en la semanal, los retrocesos, todos son comprables en Semargos, Canacol, sigue por fuera de boxes, subasta de venta diario y semanal, este es Celsia, formando su mínimo mayor mensual, rompiendo boxes en el gráfico semanal, esto es Bullish y comprable, aquí está un concreto, no hay nada, Corficol, más corto que largo, este es Ecopetrol, subasta de venta en el gráfico semanal, tiene un valle fuerte para corregir, parece que el mercado no le está gustando, ya hablábamos de que esto era o largo si funcionaba, pero parecieron nuevos boxes, ahora lo estamos rompiendo, vamos a caer y tenemos fluidez para hacerlo, empresa Energía Bogotá, algo de toma de utilidades, los volúmenes son interesantes, va a estar volátil, hay que esperar para una siguiente entrada, quizás al 51 o al 42, donde sigue siendo subasta de compra, Encan no tiene nada, es bajista, ETB no nos interesa por ahora, el éxito sigue en desbalance en el gráfico semanal, hasta tanto nos cierre por debajo de 30.060, no cambiaríamos la opinión y son 5 meses subiendo nuevamente, Ojo Fabricato mañana puede gapear dramáticamente y quizás dar fin a este rompimiento que falle, tendría un valle grande para caer, primeras paradas 79.75, 72.40, Grupo Sura consolidando, movimiento horizontal en subasta de compra encima del punto de control, boxes asimétricos, posibilidad de ir al 31.300, algo de resistencia en la semanal de subasta de venta, esta es la ordinaria, perdón, esta es la preferencial de Sura, tampoco hay un patrón así muy claro y detallado, aquí está Interbolsa, Pivot, soporte en el gráfico semanal, subasta de venta, todavía no hay nada interesante ahí, este es Inverargos, resistencia en la gráfica semanal, retrocesos comprables, sigue por debajo de boxes en el gráfico mensual, si rompe a la baja, tiene fluidez para caer, si rompe el punto de control, podría iniciar un bonito rally, los retrocesos son comprables mientras estemos por encima de boxes, aquí está ISA, debilidad hoy, ISA-GEN también debilidad hoy, sigue siendo subasta de compra en el gráfico mensual, los retrocesos son comprables, mineros nada, nutresa, subasta de compra en el diario, si arranca con fuerza, incluso el 21, 7.40 puede ser visitado, si no, habríamos menores precios, o de INSAN no hay nada, preferencial de la bien que ataca, nos sigue pareciendo bullish, subasta de compra en todos los marcos, menos el mensual, pero ese es el objetivo que nos vamos a fijar, el punto de control, 4.869, este es Hellbank, mínimo mayor mensual, esperar, consolidación, da vivienda, fallando, ahora está P, vamos a ver que tan profundo va a ser el retroceso, y continúa Petro Minerales, 16.120, nuevamente aparece el magenta, 9.07, ya rompimos los 10, entonces, acuérdense, y bonito que miremos este gráfico mensual con más data, ahora que estamos trabajando en un formato HD, esto rompió este pivot, ahora va a ir a buscar este otro pivot, cerca de los 5.90, o sea que todavía no ha llegado el momento de empezar a comprar esta acción, ya llegará, y obviamente eso lo va a decir claramente la subasta, no es el momento, PREC, es otro que se viene debilitando, en la colombiana falla esta P, y la canadiense era la que tenía la razón, es un rebote hacia la parte inferior del box, estamos haciendo máximos y mínimos menores, ahora 19.04 sería el siguiente nivel de soporte, esto tiene intención de desarrollarse, esto es absolutamente subasta de venta en desbalance, ni siquiera está metida dentro de boxes, está por fuera de boxes, o sea que los movimientos por fuera de boxes son verticales y rápidos, fíjense esto, dentro de boxes son horizontales y lentos, este estable MAC, aquí no hay nada tampoco, ni en Valorem, el SPY, doble cola de piso en subasta de venta diaria, en subasta de venta semanal, en subasta de venta mensual, o sea, sigo siendo vendedor de rebotes, entonces, le creo a este posible máximo menor con visita al 128.59, este es el Nasdaq que encuentra soporte, en la parte inferior del box también lo vemos 60.80, quizás un poco más abajo, fallaría este mínimo mayor mensual y llevaría el precio al 57.48, seguimos viendo quizás un poco más abajo el mercado, este es el DAO, un poquito mejor en cuanto a soporte, pero 25.26, quizás esta zona alto volumen podría ser visitada, de XLF tenemos nuevos boxes y punto de control, precio por debajo del subasta de venta, igual, 13.78 podría ser un nivel de soporte para este financiero, XLF, XLE, doble cola de piso, rebotes vendibles, cualquier rebote soy vendedor, estamos en subasta de venta en el gráfico diario, Beluso, petróleo, retroceso hacia el punto de control de este box, activo largo, resistencia 33.87, gráfico mensual por debajo de boxes, rebotes vendibles, el oro, en la fuerza de un box, asimétrico, visita ayer, en el 152.42, mira donde llega esto, esto va para el 56.96, y empieza a parecerme que esta semanal va a cambiar de subasta muy pronto, cuando aparezcan nuevos boxes, posiblemente esto, ya se está como estabilizando en la mensual, y parece que no va a fallar, en todo caso, muy transable en la diaria, sobre todo cuando veamos el futuro, ahí se van a dar más cuenta, esta es la plata, este es Brasil, bajista, y este es el bono, pero lo quiero ver en el futuro, esto hay que esperar a lo que se vuelva, extiende un poco más, va a suceder, digamos magenta y sobrecompris, después buscaremos cortos acá, yo le creo mucho un estructural, en el bono, igual, este es el platino, una bonita formación en B, mercados son horizontales y lentos, en las zonas de alto volumen a precios verticales, y rápidos cuando lo abandonan, este es el otro, el paladium, este es el platino, también, me corto, este es el oro, consolidación en zona de alto volumen a precios, precios encima del punto de control, bullish, se desarrolló muy bien, y la plata en soporte, hay boxes asimétricos semanales, vamos a ver si estos niveles son atractivos, parece que sí, está encontrando soporte, y acá, el futuro del petróleo, retroceso al punto de control, vamos a ver que tan fuerte es el rebote, pero si falla, 85.38, sería el nivel, este es DAX, aquí tenemos UK, fallando un rompimiento, fíjense de dónde se detiene ese movimiento en la gráfica semanal, punto de control, es un alto volumen, vamos a caer más, yo buscaría cortos, en el FTSE, FTSA, Financial Times Stock Exchange, esto es Francia, que también lo veo corto, una negación muy potente del último movimiento, los rebotes son totalmente vendibles, y eso es lo que teníamos para hoy, recuerden, este es el texto guía para entender este informe, lo consiguen, librería Unidas en Bogotá, y la versión Amazon Kindle, claro, en Amazon.com, con el patrocinio, den firme Trading Center, yo soy Juan Villegas, muchas gracias, y nos vemos mañana.